¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De igual manera como se viene bailando en la capilla de Waiwai, en la Esplanada, ellos también con todas sus danzas vienen celebrando desde una procesión en el centro de Lima hasta el local. Bueno, queridos amigos, los dejamos con estas imágenes para el aprecio de todos. ¡Disfruten! ¡Suscríbete al canal! 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 un poquito más ¡Gracias! 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 Un poquito, un poquito ¡Avanzando! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz hermano! ¡Más también la botella! ¡La soy H&M! ¡Feliz hermano! 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 ¡Feliz hermano Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.